Bueno, muy buenas tardes. Empezamos la sesión plenaria de Nuestro Ordinario. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Propuesta, otorgamiento de los premios Villa de Rute, año 2024. Dictamen de la Comisión Informativa de Alcaldía y Régimen Interior de 15 de febrero de 2024. Considerando que se han seguido todos los trámites previstos y los antecedentes descritos, la Alcaldía de Presidencia propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proponer el otorgamiento de los siguientes premios Villa de Rute para el año 2024 en sus diferentes categorías. Cultura, Peña Cultural Flamenca de Rute. Deporte, Club Badminton Volante de Rute. Relaciones Humanas, Antonio Torres Muñoz. Fomento del Trabajo, Cruz Ver, Sau. Y trayectoria profesional, Manuel Cuenca Cabeza. Segundo, facultar al señor alcalde para adoptar los acuerdos que estime oportunos en relación al acto de entrega de dichos premios, que irá incluido en la celebración del acto constitucional conmemorativo del Día de Andalucía. Y tercero, proceder a la inscripción de los premios Villa de Rute 2024 en el libro registro de distinción a honor de innombramiento del Ayuntamiento de Rute. Paso la palabra al portavoz. Bien, buenas tardes. Bien, el expediente es sobradamente conocido. Como todos los años, se trae a la sesión plenaria del mes de febrero este reconocimiento a estas cinco personas o instituciones, en lo que se considera que son merecedores de un reconocimiento y una distinción por parte del Ayuntamiento de Rute, que son sobradamente conocidas las trayectorias de los mismos. Y bueno, pues tendremos a bien, en esas cinco categorías que ha descrito el secretario anteriormente, es otorgarle el reconocimiento en el acto que se celebrará en el Centro Municipal de Arte y Cultura Pintor Pedro Roldán el día 28 de febrero a las 12 de la mañana. Se ha hablado con los grupos políticos, llevamos un mes hablando de las propuestas y bueno, pues desde aquí solicitamos el apoyo para estas cinco, en estas cinco categorías, que bueno, como bien hemos comentado, todos han destacado en sus categorías, tanto deporte, cultura, momento del trabajo, bueno, son sobradamente merecedores del reconocimiento por parte de este pleno y del pueblo de Rute. Así que paso la palabra a la izquierda unida, si quiere decir algo antes de votar. Mantenemos el voto de las comisiones informativas, abstención. ¿Partido Socialista? Abstención, por las razones que bien sabe y que no se ha hablado, como ha dicho el portavoz del Partido Popular. Hemos intercambiado opiniones, pero no se ha tenido en cuenta de la oposición ningún comentario. Ustedes van con su mayoría absoluta y bueno, pues estamos de acuerdo en todas las empresas, a las asociaciones, instituciones que van a recibir estos premios, pero ya saben que esa mayoría absoluta, pues les sirve para hacer lo que ustedes quieran. En este caso, pues sacar por primera vez en toda la historia de la democracia de este ayuntamiento, los premios Villa de Rute sin unanimidad. Así que abstención. Bueno, por nuestra parte, el voto, por supuesto, es afirmativo. Exponer una consideración. La verdad que, bueno, aquí están las conversaciones de WhatsApp de que hemos hablado desde hace un mes, ya vamos hablando del asunto, ¿no? Bueno, la comunicación es un asunto bidireccional. Lamento profundamente que por motivos personales, porque sé que es por motivos personales y me costa, pero bueno, ya está. La verdad que es una lástima y una pena que por primera vez en la historia los partidos de la oposición se abstengan en la votación de los Villa de Rute. Se podría haber hablado, estamos aquí completamente disponibles, como bien saben. Si esta es la voluntad constructiva que tienen los partidos de la oposición para con el pueblo de Rute y para estos reconocimientos, la verdad que, pero bueno, ya está. Creo que tampoco es el debate ni el momento adecuado, bueno, de llevar a un debate que por falta de interés por parte de los grupos de la oposición, pues se ve que no han llevado a cabo en los meses previos y en el mes que llevamos, la verdad, con este tema sobre la mesa. Pero bueno, nuestro voto es afirmativo. Se aprueba con la extensión de los dos grupos, Izquierda Unida y Partido Socialista, y se aprueba con el voto favorable del Partido Popular. Tercer punto. Aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito. 5 barra 2024. Dictamente de la Comisión Informativa Especial de Cuentas de 15 de febrero de 2024. Aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 6 barra 2024. O 5, ¿no? 5. 5. Vale. Se aprueba el reconocimiento extrajudicial de crédito. Se propone… Perdón. Vale, sometido el asunto a votación con el voto favorable de los miembros del Grupo Municipal del PP, que son cuatro, y la abstención del Grupo Municipal PSOE 2 y el Grupo Municipal de Izquierda Unida 1, se emite el siguiente dictamen. Primero, declarar que, de conformidad con el informe de intervención y resto de documentación obrante en el expediente, concurre un posible vicio de nulidad en la contratación del servicio que podría ser necesaria la tramitación de un expediente de revisión de oficio. En relación a esta circunstancia, acordar la aplicación al caso del artículo 110 de la ley 39 barra 2015, por entender que el ejercicio de esta facultad municipal iría en contra de la equidad, la buena fe y el derecho de los particulares, generando además un enriquecimiento injusto de la Administración. Según, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 5 barra 2024, que recoge las obligaciones a favor de Díaz y Tejero SL, por importe de 17.694,14 euros. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Sí. Pasamos al cuarto. Aprobar votado. Partido Popular. Sí, bueno, informar también al Pleno de la Corporación que este es uno de los reiterativos expedientes de omisión de la función interventora, por ser uno de los contratos que veníamos teniendo fuera de norma, tal y como ha reconocido el secretario, son las facturas de la limpieza de edificios municipales, e informar también de que, bueno, se encuentra en licitación y esperemos que este tipo de expedientes dejemos de traerlos a Pleno porque así podrán ir cobrando en tiempo y forma las empresas y no tener que esperar a la celebración de un Pleno. Entonces, nuestro voto, por supuesto, es afirmativo. Se aprueba. Pasamos al siguiente punto. Aprobación. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 6 barra 2024. Dictamente de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de 15 de febrero de 2024, se somete el asunto a votación con el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, 4, la abstención del Grupo Municipal del Partido Socialista, 2 y del Grupo Municipal de Higierla Unida, 1, emitiendose el siguiente dictamen favorable. Leo el segundo punto. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 6 de 2024 con las obligaciones reconocidas a Mariano Granado Delgado por importe de 3.143,58 euros. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. En la línea de lo que he explicado en el punto anterior, bueno, en este caso son las facturas de la grúa. Estamos también trabajando en el pliego para conseguir licita el servicio y, bueno, este está un poco más atrasado porque estamos empezando a trabajar el pliego. Nuestro voto es afirmativo y esperamos que pase igualmente, que podamos dar seguridad jurídica en el cobro a los adjudicatarios y nuestro voto es afirmativo. Perfecto. Nos aprueba. Pasamos al quinto. Convalidad o omisión de la función de interventora 7,2024 y aprobación reconocimiento extrajudicial de crédito 7,2024. Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas de 15 de febrero, en el mismo sentido que el voto de los anteriores de acuerdo, se emite dictamen favorral de la siguiente propuesta. Convalidar la omisión de la función de interventora 7,2024 y aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito del mismo número a favor de ATENDE Servicios Integrales SL. Izquierda Unida. Atención. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba. Pasamos al sexto y último punto. Convalidad o omisión de la función de interventora 8,2024. Aprobación reconocimiento extrajudicial 8,2024. Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas también de 15 de febrero de 2024. Convalidación de la omisión de la función de interventora 8,2024 y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito del mismo número Con el mismo sentido del voto dicho anteriormente, se emiten dictamen favorables y se propone la convalidación de la omisión de función de interventora 8,2024 así como la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito del mismo número a favor de ATENDE Servicios Integrales por importe de 4.305 euros. Izquierda Unida. Atención. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? En este punto y en el anterior, bueno, son igualmente que he comentado en el 3 y el 4, se está trabajando también en el pliego de la ayuda de domicilio, que este sabe que lleva también varios años. Bueno, estas son las facturas esas que hablamos de la ayuda de domicilio, este es uno de los atrasos que había y el anterior era el relativo al importe mensual y bueno, estamos trabajando también en el pliego y nuestro voto por supuesto es afirmativo. Bueno, se ha aprobado y se termina el pleno, se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Ese no se apaga, no sé por qué, ese es el único momento que se apaga. Gracias. 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 Andalucía, Andalucía, esa revista literaria tan importante y tan insigne en Rute, premio Villa de Rute de Cultura, después premio de Villa de Rute de Honor y bueno, yo ahora ese reconocimiento tan importantísimo que desde aquí quiero transmitir la enhorabuena a Anfora Nova, a su director José María Molina, a todas las personas que colaboran con ella, un honor y un reconocimiento más que merecido para una revista que lleva tantísimos años, poniendo a Rute con la cultura con mayúsculas, ya no solo a nivel provincial, ni siquiera autonómico, es que ese nivel ya es nacional e internacional. Así que manifestar la enhorabuena por ese premio tan importante que ha recibido Anfora Nova hace apenas unos minutos. ¿Se van a quedar este año la mayoría de los premios Villa de Rute sin felicitas por parte de Izquierda Unida? Por supuesto, las felicidades siempre. Lo que pasa es que, bueno, no son los premios de toda la corporación, son los premios del equipo de gobierno. Nada, pero por supuesto, y felicitar a todos los ruteños y los ruteñas en ese día tan importante como el día 28 de febrero, el día de Andalucía, por ese reconocimiento de nuestra autonomía y de que nos sentimos andaluces, nos sentimos ruteños, nos sentimos españoles, nos sentimos del mundo. ¿Estará el 28? Pues, en principio, sí, no tengo inconveniente en asistir, no lo sé, porque venimos de una racha con el niño bastante malo y espero poder estar. Gracias. La relación también del Grupo Socialista, Antonio Ruiz. No sé cómo se ha procedido otro año para llegar al consenso que no ha sido posible en este año. Bueno, pues siempre se habla, siempre es el grupo del equipo de gobierno el que propone y siempre se habla. Oye, hay veces que, bueno, que un premio que se propone por luego al año siguiente se tiene en consideración, pero en esta ocasión es que no se ha hablado, por mucho que diga Rafa. Es más, fui yo el que llamó al alcalde para hablar de otros temas y de este también en concreto, pero no ha habido ningún movimiento. Lo dijimos también en las comisiones informativas y tampoco lo hay. Los premios Villa de Rute tienen que tener unos méritos y los méritos no pueden ser un compromiso político. Y, por tanto, esa es nuestra posición. Y a la vista está que son los dos grupos de la oposición que coincidimos en eso. Y, por tanto, va a ser la primera vez en la historia, y es muy triste, en que los premios Villa de Rute no vayan por consenso. Y ese consenso lo tiene que propiciar quien propone esos premios Villa de Rute, que son el equipo de gobierno. Yo felicito a todos los premiados, siempre cualquier empresa, cualquier asociación de cualquier tipo, cualquier peña, cualquier individuo a título personal que haya logrado ciertas metas en la vida reconocible, pues tiene el merecimiento para recibir por parte de su pueblo ese apoyo. Pero cuando no existen a lo mejor esos méritos y simplemente hay un compromiso político, pues la verdad es que los premios pierden su razón de ser y pierden también ese reconocimiento a todos los que ha habido este año y a todos los que ha habido anteriormente. Yo hoy quiero también aprovechar para felicitar a José María Molina Caballero, a Carmiña, a toda la gran familia de Ánfora Nova por esa medalla de oro de Andalucía, que ya ha sido aprobada y que recibirán ese próximo día de Andalucía 28 de febrero. Un logro más, uno de tantos y tantos a los que nos tiene acostumbrados Ánfora Nova y que supone un reconocimiento, lógicamente para ello y para su excelente labor, pero también una promoción de nuestro pueblo, una promoción de Rute, como esa marca de calidad también en lo cultural, esa marca de excelencia. Yo estoy muy, muy feliz de ese reconocimiento y aquí se lo traslado la enhorabuena, aunque ya lo he hecho personalmente, pero públicamente a Ánfora Nova, a José María y a Carmiña. ¿Ha habido disconformidad con todos los premiados o con algunos? Yo creo que ya se ha explicado y que tampoco aquí hay que entrar, pero que, ya digo yo, felicito a todos y todos tienen los méritos. Además, eso se ve y se sabe desde a la igual, ¿no? Y, por tanto, pues ahí está. Pero lo triste es que, por primera vez en 30, bueno, qué sé, en más de 30 años, que estaba diciendo yo que llevo, no 30, pero muchos años también aquí en el ayuntamiento, la primera vez que, estando en el Gobierno o en la oposición, ha habido esta disparidad de votos, por algo será. Y, por tanto, eso es lo que tienen muchas veces las mayorías absolutas, ¿no?, que cierran los oídos y, simplemente, pues, como se sabe que las cosas van a salir con los votos que hay, pues se tira para adelante sin escuchar a los demás y se logran estas tristes marcas, ¿no?, de ser la primera vez que los premios vía de Rute no van por unanimidad, como siempre. De acuerdo, muchas gracias. Termina con el equipo de gobierno. Bueno, ¿ha habido intentos de llegar a ese consenso de que todos los... de que ese punto tenga el apoyo de todos los grupos? Bueno, aquí se le pasó, además fue mi compañero Rafa, le pasó el listado, le pasó todo lo que teníamos pensado el equipo de gobierno para los premios vía de Rute. Y hubo una conversación por Guasajones y a mí me llamó por teléfono, bueno, me llamó, le devolví yo la llamada a él porque me dijo Rafa que quería hablar conmigo y yo le comenté los premios vía de Rute que nosotros, el equipo de gobierno, habíamos pensado. Y tenían todos motivos sobradamente y ser merecedores de ese premio. A mí lo que me sorprende es que siguen, estando en oposición, siguen de la mano. Izquierda Unida y PSOE está claramente, lo que vota uno vota otro y siguen siendo de la mano. Pero sí es, para mí es fuerte que los premios vía de Rute, que siempre los hemos apoyado, siempre, nunca hemos mirado nosotros el color político como ellos están queriendo vender. Y si miramos el color político, es algo personal de alguno de su partido o alguna que tiene con esa persona. Y ese hombre, sobradamente, el flamenco de Sambra, ¿dónde está? ¿En qué nivel está el flamenco de Sambra? Ese hombre inició con un grupo de personas el flamenco de Sambra. Y más cosas que hizo ese hombre por el flamenco, que es que hasta avaló un préstamo, que no debería de decirlo aquí. Y cuando se fue a Sambra a vivir, la plaza de Sambra la cuidaba él personalmente. O sea, que esa persona yo creo que es un personaje típico de allí. Sabéis que la relación que tiene con el cabrero, que es el apodo, no me acuerdo el nombre exacto, el cantao histórico de flamenco, y el flamenco de Sambra, pues gracias a su aportación de esta persona, está donde está hoy en día también. Entonces, yo creo, eso de que no es merecedor, me parece fuera de lugar. Por lo tanto, la diferencia ha sido porque no han estado de acuerdo con un premio de Villa de Rute en concreto, ¿no? Antonio Torres, si ya. Al parecer, pues yo no tengo por qué taparlo a Antonio Torres, pero yo creo que se equivocan, se equivocan. Aquí han pasado un montón y jamás, jamás el Partido Popular ha votado ni abstenció, muchísimo menos en contra. A favor, si es que tú, que nosotros quién somos para decir esa persona no es digna de un premio Villa de Rute, cuando está, bueno, sobradamente tiene sus méritos. Es que me parece fuera de lugar su abstención, pero bueno, ya vemos la dinámica que lleva, ¿no? El pleno pasado el problema era el bastón que yo iba a llevar y ahora es la abstención a los premios Villa de Rute. Bueno, pues que continúen así aportando. Nosotros seguiremos trabajando y dándolo todo para nuestro pueblo. Pero que lo más importante de hoy son los premios, que le damos la enhorabuena a todos y a cada uno de ellos. Y el día 28 se va a ver por qué son merecedores cada uno de ellos. Y bueno, y el notición que también ha sido hoy de José María Molina, que ayer mismo me llamó emocionado, que le había llamado nuestro presidente, Juanma Moreno, y yo sabía que lo iban a llamar. Y le dieron la enhorabuena por la medalla, que hoy ya se ha hecho oficial. Y yo creo que es también, sobradamente, como sabéis, Anfora Nova, el nivelazo que tiene, bueno, es que merecedor, sobradamente. Sabemos que José María Caballero tiene muchísimos premios, pero bueno, uno más que suma y otro. Y al final no suma solo para él, como ya hablábamos anoche, sino también para el pueblo de Rute. Bueno, pues una jornada triste la de hoy, porque no se ha aprobado por unanimidad unos premios Villa de Rute, por lo que entendemos por estar en contra de uno en concreto. Sí, bueno, la verdad que no voy a hacer consideraciones, ya lo he dicho antes en la valoración que hemos hecho. A mí me da mucha pena, la verdad que es muy triste, porque son cosas... Y además llevamos hablándolo un mes, llevamos hablándolo un mes, y esta es la actitud que tiene la oposición. Por aquí no aparecen, por aquí no se les conoce, por aquí no se les ve. Hablamos hace un mes, vale, bien. Después, cuando ya se estaban trabajando en los premios y tal, en los currículums, ya se estaba... parecía que iban a dar su voto favorable y que estaban de acuerdo, pues cuando saltaron la patita, incluso diciendo cosas que faltaban a la verdad, ¿no? Afortunadamente, dejar las cosas por escrito siempre viene bien para poder demostrarlo. Es una pena que la oposición esté en esta actitud, porque desde el Grupo Popular, que hemos estado muchos años en la oposición y sabemos lo que es trabajar en oposición, siempre hemos estado por trabajar de una manera constructiva y reconocer a todas las personas que son merecedoras. La verdad es que creo que no debe ser la conversación del día de hoy, sino que la conversación debe ser... Se aprueban los villas de rute. De hecho, tenemos ahí a una empresa como Cruzver, 60 años creando empleo, modelo de empresa, a la que todas las empresas deben querer aspirar. La peña cultural flamenca, que sorprendentemente en 50 años no tenía el premio Villa de Rute a la cultura. Me dejo atrás... Estaba también Manuel Cuenca, catedrático de Llanos de Don Juan. La verdad es que cuando me hablaron, me lo propusieron como premio, era una auténtica eminencia. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Sé que había escrito el libro este de los llanos que viví, y estábamos en conversaciones con él y demás por muchos otros asuntos. El Club Deportivo Volante, que lleva muchos años trabajando por el deporte, y cada vez más. Hace poco veíamos una de las chicas como campeona de España, Sara Arena. Y en último lugar, una persona querida en Sambra y entrañable, como es Antonio, que yo cada vez que lo veo y cada vez que lo ves con sus vecinos, al final solo te puede arrancar una sonrisa. Luego también en este pleno, aunque es un pleno corto, se han aprobado, y lo he comentado antes, y se va viendo el trabajo que se va haciendo. El asunto del pliego, los pliegos que ya están en licitación. Se va trabajando mucho todos los días, y hay muchos asuntos que estamos trabajando para darle esa normalidad y corregir esos vicios en las formas que había en este ayuntamiento, que la verdad deja bastante que desear la forma en que se estaban haciendo por parte del anterior equipo de gobierno. Y quiero también reconocer el trabajo de los técnicos municipales, que en este caso mis compañeros, bueno, los compañeros de Radio Rute, y los del Servicio de Informática, porque por primera vez en muchos años se está trabajando, como habéis visto, ya hemos eliminado los micrófonos de los medios de comunicación en esto, en los atriles, y se está trabajando con la megafonía propia del salón de pleno, y se está emitiendo y se está usando un equipo que se instaló hace dos años, y que no se ha utilizado hasta ahora, y que no hace sino dejar entrever esa falta de atención y esa dejadez que había por parte del equipo de gobierno anterior. Entonces, ya hemos podido ver el primer pleno en directo a través de YouTube. Quiero reconocer el trabajo vuestro, porque ha sido un trabajo que habéis realizado vosotros durante estos dos meses, y bueno, daros la enhorabuena. Y seguir dando esos pasitos, las transiciones tranquilas, y los cambios se van haciendo pasito a pasito, pasito a pasito, y día a día. Y si esta es la actitud que va a tener la oposición, pues bueno, para ellos lo hacen. Y así se ve el nivel. En el último era el bastón, ahora están con estas cosas. Ellos venos. De nada, muchas gracias. De nada, muchas gracias.